¿Qué es la magia en España? Porque son unos apasionados del mundo de la cognición y también les interesa mucho este tipo de temas como ahora os voy a explicar. Nuestro foco de interés es la ilusión de imposibilidad. ¿Cómo consiguen los magos llegar a esta gran disonancia cognitiva? ¿Cómo consiguen que los espectadores leen un momento en que se explote lo imposible? Porque no tiene nada que ver con las expectativas que se iban creando con el desenlace que ha logrado el mago con su efecto. Sabemos que los magos utilizan muchísimos métodos, tecnologías y beben de ámbitos de conocimiento muy diversos. Los magos utilizan muchos recursos del mundo escénico. Hay magos que dominan mucho las matemáticas. Los magos utilizan cacharros, adminículos y dispositivos que están relacionados con el mundo de la óptica, de la mecánica, con nuevos materiales donde hay electrónica. Pero también los magos necesitan y utilizan a menudo muchos recursos etiquetados de psicológicos, pero que en realidad son recursos que consiguen interferir con mecanismos cognitivos muy básicos del funcionamiento normal de nuestro cerebro. En realidad la magia lo que hace es entrar por la puerta trasera del cerebro. La magia consigue hackear estrategias muy bien desarrolladas que tiene el ser humano para funcionar. Por ejemplo, nosotros ante la información, ante la luz de información que recibimos del universo que nos rodea, recibimos como 70 gigabytes de información cada segundo solo en nuestras retinas. Esto es ingestionable. El ser humano ha aprendido a filtrar y a seleccionar la información quedándose solamente con lo que es útil. También tenemos estrategias para inferir o para interpretar aquello que estamos viendo de una manera rápida, pues acudiendo a nuestra biblioteca, a nuestras memorias. Y también, por ejemplo, el cerebro humano se anticipa, va un poco un paso por delante. Y esto es lo que nos hace inteligentes, pero esto es precisamente lo que la magia ha sabido interferir. Bien, el resultado de nuestras investigaciones y de nuestros esfuerzos, tras varios años, pues ha concluido muy recientemente en este libro. Este libro Cerebroilusionista, que está editado por RBA y que ha salido en las librerías, pues nada, días antes de que nos encerraran en casa el COVID-19 y todo lo que comporta. Este es un libro de divulgación de neurociencia. Este libro está editado por RBA, pero también lo distribuye páginas. Se puede comprar en Amazon, en FNANAC, en páginas, cuesta 17 o 18 euros. Y es un libro que os invito a que lo tengáis y a que lo disfrutéis si realmente os apasiona el mundo del cerebro. No sé si os dará mejor magos, pero seguro que os dará un poco más sabios y disfrutaréis en cómo funciona el cerebro. En este libro nosotros compilamos el conocimiento que hemos conseguido y en relación con la ilusión de imposibilidad defendemos que la magia es capaz de interferir siete u ocho grandes mecanismos cognitivos o relacionados con el mundo de las ilusiones visuales. Las grandes ilusiones viven mucho de estos mecanismos presensoriales. La magia interfiere con la atención, ya lo sabéis, y el mago es un gran dominador de la atención del público. También tiene que evitar el llamar la atención en muchos momentos. El mundo de la magia también sabe interferir en el mundo de la percepción, que es el de la interpretación de lo que estamos viendo. Y también manipula las memorias y también manipula las decisiones, como sabéis bien, con sus forzajes y con sus maniobras para lograr que el público vaya allá donde nos interese. En el libro proponemos una deconstrucción de determinados juegos. Veréis un vídeo de Tino sobre la carta al bolsillo, la carta al bolsillo de Francis Carvail, donde lo deconstruimos para que veáis los distintos procesos cognitivos que se manipulan durante un juego tan atractivo y aparentemente tan sencillo como la carta al bolsillo. Y es un libro fundamentalmente de neurociencia. Quien me gusta el cerebro aprenderá y es un libro muy al día de cómo funciona el cerebro, siempre pensando en la magia. En este libro también veréis cómo el cerebro humano, os explicamos cómo el cerebro humano construye la realidad, cómo la magia se produce en el cerebro y no en las manos del mago de Bamaga, porque hay distintos públicos y porque la magia es muy dependiente de los contextos. Esto tiene que ver con la neurociencia. Explicamos también cuál es el mecanismo que es lo que hay detrás de la pregunta, un movilante, por ejemplo, o por qué en una cuenta de caras, no de dorsos, pues el público no tiene tiempo y no puede procesar que pasan dos cartas idénticas, como si fueran distintas. También, ¿qué hay detrás de conseguir que el espectador mire pero no vea? Como, por ejemplo, Miguel Ángel Gea consigue que cuando dice que ahí dejó tres monedas y en realidad solo deja dos, el público no lo detecta. También como, por ejemplo, Dani D'Aurtiz es capaz de desinformar al público o conseguir que una carta forzada termine siendo una carta pensada. Los magos saben perfectamente qué tienen que hacer. Nosotros, desde la perspectiva de la neurociencia, nosotros no hemos de dar ninguna lección a los magos porque saben muy bien qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Lo que nosotros aquí contribuimos es a explicar, a explorar el por qué funciona, el por qué no funciona, en relación a cómo funciona el cerebro. Yo, sobre todo, si os gusta el mundo del cerebro, os invito a que no perdáis la oportunidad de ver este libro, aunque me comprometo a realizar unos próximos vídeos mientras dure esta cuarentena que va para largo y en el que yo explicaré algunos mecanismos concretos con ejemplos del mundo de la magia que quedan ilustrados en el libro, pero para vos que nunca lo vayan a ver, a menos que tengan la oportunidad de escucharme con algunas ideas que hemos desarrollado. En el libro nosotros hemos trabajado y presentamos los resultados de unas 150 distintas investigaciones científicas sobre este tema, pero también es importante explicar que este libro no sería este libro si no fuera por las aportaciones seminales de los dos grandes de España, de Arturo de Ascanio y de Juan Tamariz, con sus ideas sobre cómo funciona la magia. Y este libro tampoco sería lo mismo sin la disección y sin los ejemplos y el apoyo que muchos magos, y en concreto Miguel Evangelgia y Dani Daurtiz, han aportado con sus juegos, con sus efectos y con sus ideas para dar cohesión a nuestra propuesta. Os cuento, para terminar, dos o tres investigaciones que tenemos en curso que son divertidas y un poco para veáis qué es lo que tenemos entre manos. Una de ellas con nuestro mago de cabecera, Miguel Evangelgia, hecha en Madrid, donde grabamos haciendo falsos depósitos y varias maniobras y confrontamos esta magia con inteligencia artificial, con una máquina, con un algoritmo, detector de formas, de movimientos, etc., para ver si Miguel Evangelgia engañaba o no a la máquina. Y la verdad es que a veces se engaña, a veces no se engaña, a veces G.A. engaña al ser humano y a la máquina, y a veces solo al ser humano y no a la máquina, y al revés. También en el pasado octubre, en Barcelona, G.A. hizo un espectáculo a tres grupos de público dirigido a estudiar, que aún estamos en ello, cuál es la memorabilidad que después de este público conserva después de haber visto aquel espectáculo. Uno de los espectáculos de G.A. lo hizo con el orden cambiado de los juegos. Pues bien, con el tiempo vemos que la gente se acuerda de los juegos más sabientes o de algunas aliencias de los juegos, independientemente de cómo se planteó el espectáculo y en qué orden presentó los juegos. Y muy recientemente, aunque nos quedamos a medias por culpa de la amenaza del COVID, en Alicante, a primeros mediados de, bueno, no hace ni un mes, estuvimos trabajando con grupos de niños, muchos niños, porque era la Semana de la Ciencia, como los que los grabamos e hicimos toda una serie de actividades, siempre de magia. La maga que protagonizó estos espectáculos fue Bea, fue Lo Lamento, que contribuyó en esta semana. Y nuestro objetivo es, en este caso, estudiar aspectos de cómo se recibe la evolución de imposibilidad en función de determinados contextos y también en función de determinadas edades. Termino diciendo lo que realmente nos interesa para nosotros. Al final, saber cómo funciona la magia es una excusa, es un primer paso para utilizar la magia como caja de herramientas para entender mejor cómo funciona el cerebro. Y esto es lo que nosotros defendemos en la comunidad científica internacional. Nosotros creemos que la magia tiene aún mucho que aportar para entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano. Y esperemos nosotros poder contribuir con algún grano de arena y lo haremos seguro gracias a esta maravillosa magia y a todos vosotros que siempre que pedimos la colaboración pues la tenemos inmediatamente. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.